Prueba de agudeza visual. ¿Qué tienen en común todos estos personajes? Son gafapastas. Y aunque no lleves gafas, quizá tú también lo seas. Pues eso, justo después de Lados Noticias comienza Gafapastas, el concurso de Lados en el que comprobaremos si somos unos culturetillas o solamente lo parecemos. Ya veremos. Nosotros nos vamos a ir hoy con Enrique Morente.